hola citizens qué tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca del ocs y un artículo que bueno nos entregó sig mediante la revista jump point que se le entrega mensualmente a los suscriptores así que vamos a ponernos manos a la obra bueno primero decir que o se s quiere decir object container streaming esta característica o tecnología es uno de los pilares fundamentales del proyecto y que podemos decir elevará o sentenciará a estar citizen el artículo que han publicado días atrás en la revista que suelen entregar a suscriptores han hablado de este tema es algo técnico pero vamos a resumirlo lo más posible según contaron para que tengamos y percibamos un juego fluido se precisa un refresco de imagen cada 33 milisegundos como tiempo máximo o sea un equivalente a unos 30 fps nuestro equipo precisará acceder a algunos datos del juego en cuestión en este caso bueno será star citizen para realizar ciertos cálculos todos estos datos pueden ser almacenados ya sea en el disco rígido o disco duro o también en la memoria ram si bien los primeros o sea los discos tienen grandes capacidades para almacenar información la memoria ram es muchísimo más rápida llegando a ser unas 40 veces más rápida que los discos obviamente por la velocidad de lectura de uno y otro y para alcanzar esos 33 milisegundos que comentamos anteriormente estos datos si o si deben ir a la memoria ram del equipo star citizen tiene un tamaño que supera los 50 gigas por lo que obviamente no entra en la memoria ram del equipo de los clientes o sea los jugadores quizás en algunos si bueno pero en la mayoría se suele utilizar o tener una capacidad de 8 16 o 32 gigas de memoria como máximo por lo que al no poderse cargar todo el juego allí bueno se carga sólo lo más importante y necesario el resto quedará en el disco la transferencia entre uno y otro o sea disco y memoria tienen un tiempo por lo que deben ir anticipándose a lo que se va a cargar posteriormente sin generar demoras o atascamientos una gran ventaja hoy en día para todos estos procesos son los procesadores de vanguardia que encontramos en la actualidad dado que tienen múltiples cores lo que hace que mientras algunos ejecutan tareas con la memoria y el disco el resto siga llevando adelante la tarea principal en este caso ejecutar el juego en sí mismo esto requiere una sincronización total y absoluta la arquitectura del juego debe permitir todos estos movimientos dinámicos mientras se minimiza el tiempo perdido en las sincronizaciones esto es lo que sería el ocs básicamente llevar adelante el desarrollo de esta tecnología bueno lleva su tiempo pero star citizen al encontrarse en una etapa alfa donde recibe parches de manera permanente se tuvo que diseñar de una manera especial para poder ir aplicándose este ocs de a poco sin que se rompa nada manteniendo el juego estable esta tecnología la vimos por primera vez en el parche 3.1 pero según dicen llevan trabajando en ella desde hace 5 años los desarrolladores han pensado poder dividir un mismo universo en muchas partes pequeñas en lugar de ser solo un bloque como se acostumbra con la mayoría de los videojuegos con esta tecnología es posible utilizar un sistema dinámico de carga o descarga de objetos para que no sea necesario cargar todo el universo completo sino solamente cargar lo necesario e importante para el momento y lugar donde nos encontremos ya se había logrado dividir esa especie de bloque en diferentes entidades o bloques más pequeños pero aún seguían siendo demasiado grandes para que todo esto sea correcto y efectivo por lo que el ocs requirió que esas entidades se dividan en componentes y de esta manera reducir el tamaño de lo que se cargaba o descargaba de memoria los desarrolladores eligieron en primer término llevar adelante el ocs del lado del cliente para de esta manera todos los jugadores lograsen una mejora notoria y efectiva para poder cargar o descargar de manera dinámica los contenedores de objetos en la máquina de un jugador debe ser posible estimar si este contenedor es útil o podría hacerlo pronto para este jugador para ello reutilizaron una herramienta que les permitió modular la frecuencia de actualización de los objetos de acuerdo con su visibilidad si no se vuelve un trabalengua y algo aburrido pero sigamos luego los desarrolladores debieron realizar un sistema de jerarquía de contenedores que pueda manejar situaciones en la que los contenedores se unan o combinen un ejemplo sería un jugador que lleva una caja o una nave que ingresa dentro de otra además de todo esto tuvieron que encontrar una solución dado que estaban teniendo problemas para lograr la carga de muchos objetos a la vez aquí la solución fue un sistema donde los contenedores de objetos lograrían su vinculación por su apariencia en el parche 3.0 los servidores generaban consumos absolutamente innecesarios pero en el parche 3.1 se implementó lo que se conoce como serialize variable range cooling network podrían haber puesto un nombre más amigable esto lo que hacía era cargar sólo actualizaciones de objetos útiles para el jugador todo esto que se ha ido desarrollando y ha llevado un trabajo de varios años se debió hacer para llevar adelante e implementar el network beam cooling que es el nombre técnico del ocs del lado del cliente por lo que el cliente ocs bueno su función es la de permitir a cada una de las máquinas de los clientes o sea yo tú él nosotros vosotros y ellos que cargue y actualice solamente la parte del verso en que nos encontremos en el momento preciso y donde podamos llegar a ir en lo inmediato entonces al actualizar dinámicamente menos cantidad de entidades se logra una mayor velocidad de refresco usando menos ram y bueno lógicamente ahorrándonos un poco de dinero sin dudas el ocs es una ventaja que todos apreciaremos y notaremos en el verso y también en nuestros bolsillos también y no menor es que con esta tecnología pueden añadirse todos los sistemas que se quieran dentro del verso porque nunca estará afectado el rendimiento en nuestros equipos pero claro que si se verá afectado el rendimiento en los servidores dado que deberá manejar cada vez más entidades y bueno ya sabemos que los servidores están actualmente echando fuego de manera literal por lo tanto es imperioso el funcionamiento del ocs del lado del servidor en este caso su objetivo hablamos del ocs del lado del servidor será el hacer que el servidor no malgaste tiempo de carga con objetos que no son visibles para el jugador en cuestión por lo que esto implicará tener que guardar aquello que no se cargue en una base de datos para luego si cargarlo solamente cuando el cliente lo requiera claro que parece sencillo dada la experiencia lograda del lado del cliente pero bueno en cuanto al ocs del lado del servidor se requerirá un desarrollo mayor y esto va a llevar un poco más de tiempo ahora bien ya con el ocs funcionando del lado del cliente aparecería otro problema y este sería el orden en que se cargaban todos los objetos por lo que los desarrolladores se le ingeniaron para dar un orden fijo a cada objeto que deba ser cargado o sea no aparecería primero la persona y luego una estación sino que el orden debería hacer primero la estación y después la persona o el personaje actualmente tienen problemas con un bloqueo del servidor lo que implica la pérdida de la persistencia entonces los desarrolladores han establecido un método para generar una copia de seguridad de manera continua de todos los objetos que requieran de esta persistencia llegando casi al final también han hablado del server machine se sabe que el ocs mejora el rendimiento de los jugadores y logra que se aumente el tamaño del verso pero para nuestra desgracia este no podrá aumentar la cantidad de jugadores en un mismo servidor o instancia y aquí es donde entra en juego el server machine o la malla de servidores su propósito es la de repartir todo el universo en diferentes servidores o instancias para de esta manera aumentar de manera significativa la cantidad de jugadores también comentaron que la herramienta que están utilizando para construir el universo aún no logra aprovechar del todo esta tecnología del ocs entonces cuanto mayor sea el tamaño del universo más lento será el funcionamiento de esta herramienta y por ende más difícil será para los desarrolladores todo este proceso el ocs debe ser completado sí o sí dado que escuadrón 42 lo utilizará tanto con el cliente como con los servidores o instancias si bien está avanzado aún precisa de algunas adaptaciones para el mismísimo escuadrón 42 papi y cuando el acceso esté funcionando me vas a comprar una máquina para jugar star citizen bueno citizens este vídeo me está saliendo bastante caro así que mejor vamos terminando recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde de manera permanente solemos subir diferentes capturas vídeos información así que siempre están invitados por lo que nos despedimos no sin antes decirles citizens buena vida a todos y si salen al verso adiós no